En las últimas semanas, la viruela del mono ha regresado con una nueva variante, Voxclado 1b, que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud, OMS, a declarar una emergencia de salud pública de interés internacional, SPI, el 14 de agosto. La variante Clado 1b, identificada por primera vez en Europa este año, está causando un aumento significativo de contagios y muertes en África Central, especialmente en la República Democrática del Congo, donde se han registrado más de 15.000 contagios y 500 fallecidos. A diferencia del brote de 2022 a 2023, que estuvo dominado por la variante Clado 2, la cepa actual, Clado 1b, es más contagiosa y mortal. La tasa de mortalidad de Clado 1b es entre el 3% y el 4%, mucho mayor que el 0,1% de Clado 2. La variante Clado 1b también afecta desproporcionadamente a los niños, con una tasa de mortalidad de hasta el 10% en menores de 15 años, mientras que Clado 2 tenía una tasa de supervivencia del 99,9% en personas infectadas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, han señalado que, en comparación, el 10% de los infectados con Clado 1b podrían fallecer. Este resurgimiento exige una respuesta global urgente para controlar la propagación del virus y proteger a las poblaciones vulnerables. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.